hola hola salam aleikum qué tal cómo estás espero que estéis todas muy bien hoy en cocina no vamos a hacer estos donuts marroquíes no son como los donuts normal son mejores que los donuts normal y muy fácil de hacer ahora les voy a decir los ingredientes y aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar tengo aquí 500 gramos 550 gramos de harina harina normal dependiendo de la masa pues es que necesitamos un poco más o menos tengo que un sobre de azúcar vainillado tengo un sobre de levadura de pan que puedes usar la fresca aquí tengo unos 7 gramos si lo tenéis de tres estores es una cuchara grande de levadura de pan pues a la fresca o la seca lo que tengáis tengo que una cucharadita de sal son unos 6 gramos más o menos tengo que una cuchara grande de azúcar unos 20 gramos más o menos un huevo vamos a necesitar un huevo tengo aquí 50 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y 240 gramos de agua tibia como ves es un vaso grande lleno son 240 mililitros pero bueno como os he dicho esto depende de la masa cuando lo tengamos todo juntado si veamos que la masa está dura vamos a echar un poquito más de agua si veáis que está blanda vamos a echar un poco más de harina esto depende de esto hasta que tengamos todo porque la mantequilla vamos a introducir al último momento ahora vas a ir viendo el procedimiento pero como habéis visto he puesto aquí el huevo el azúcar el azúcar de vainilla voy a poner también la levadura de pan lo vamos a remover todo muy bien junto con el agua también vamos a poner el vaso de agua así nos ayuda que sermente mejor lo vamos a remover todo muy bien con unas varillas cuando veamos que está todo disuelto el azúcar la levadura todo que esté todo bien integrado vamos a echar harina lo vamos a ver para la vez que está todo bien vamos ya vamos vamos Bueno, cuando vayamos removiendo, he removido un poco con las varillas primero y ahora le voy a poner lo voy a hacer con la mano si tenéis la amasadora mejor así porque como tiene que ser una masa un poco blanda o un poco pegajosa es un poco difícil de trabajar a mano pero se puede también voy a remover muy bien nuestra masa cuando veamos que esté más o menos bien todo bien integrado al final vamos a introducir la mantequilla por eso he dicho que cuando antes de añadir más agua o más harina vamos a tener que hasta que pongamos la mantequilla vamos a ver la masa más o menos como ha quedado si veamos que está muy dura vamos a poner un poquito de agua si vemos que que está muy demasiado pegajosa vamos a poner un poco más de harina esto ya lo vamos a ir viendo a ojo pero intentar no hacerla muy dura si queremos que nos salga bien tiene que estar tiene que estar un poco pegajosa para que salga bien o ves voy a introducir un poco más de harina muy poco lo justo para para recoger la masa y la vamos a dejar fermentar como ves tiene que quedar una masa así más o menos la podamos coger con las manos y la vamos a dejar hasta que doble de volumen lo vamos a poner un trapo encima o algo y dejarlo fermentar hasta que doble de volumen puedes poner adentro del horno con el horno apagado o así si hace calor y bueno ya está ya doblado de volumen y hasta aquí como ves yo tengo que la masa ya ha doblado de volumen la tenemos lista ahora vamos a darle forma vamos a dar forma como de donuts vamos a tener la superficie que se limpia vamos a poner un poco de harina para que no se nos pegue y vamos a coger la masa y con un con la ayuda de un rodillo vamos a aplanar no vamos a hacer ni muy gruesa ni muy fina normal bueno les voy a enseñar más o menos como tiene que quedar para la reforma puedes usar un tapón de nutella lo que tenga es grande y hago un tapón de bebidas para hacer el bojo del medio y tengo este de donuts pero es como es un poco pequeño prefiero hacerlo con esto como ves tengo este tapones de las especias y el rosa lo compré del teddy voy a darle forma porque quiero que quede como ha quedado en la foto no quiero que quede muy gordo un poco fino y bueno bueno esto ya no es importante puedes hacerlo como como os venga bien como os guste y va a salir igual de bien y bueno ahora vamos a coger la masa la vamos a poner encima de la encimera que tenemos preparada con harina y vamos a empezar a dar forma como ves tiene que quedar así más o menos como va a dar vamos a doblar de volumen cuando le demos forma va a doblar de volumen y también cuando lo vamos a empezar a freír también va a hacer un poco más grande así intenta no hacerla muy gruesa y como ves he hecho una una primero para que veas más o menos como tiene que quedar así pero como os he dicho si quieres hacerla a lo mejor más pequeño o las quieres hacerla más pequeñas esto es al gusto y lo vamos a poner en una bandeja o lo que tengáis o si tenéis la encimera grande también lo puedes poner ahí le pones un trapo de cocina limpio o papel de horno y los ponéis encima los vamos a dejar fermentar otra vez la segunda de fermentación va muy rápido mientras vamos haciendo las otras tendremos las primeras ya preparadas con la masa que me ha sobrado vamos a juntarla otra vez y vamos a hacer lo mismo el mismo procedimiento y después cuando veamos que han fermentado vamos a empezar a freír aquí he preparado el aceite lo tengo caliente no vamos a dejar que esté muy caliente para que se nos hagan por dentro y salgan bien tiene que estar el fuego a medio ni muy alto ni muy bajo y vamos a empezar a freír como ves que las tengo ya fermentadas se han doblado de volumen otra vez y ahora vamos a empezar a freírlas hasta que veamos que estén doradas y vamos a empezar a freírlas casi Aquí ya tengo las primeras hechas, tienen que quedar así un color más o menos, que no estén muy doradas y ahora las voy a poner en azúcar, azúcar normal, las voy a poner que queden bien de azúcar por todos lados, si no queréis azúcar las podéis dejar así y no poner chocolate, esto es al gusto, pero normalmente van así con azúcar, también puedes poner azúcar con canela, si os gusta, a mis alumnos no les gusta y he puesto así en azúcar normal, sin canela y bueno aquí las tengo ya hechas, las tengo preparadas, salen bastantes, no es esta la que sale, salen más, os voy a abrir una para que veas por y ricas, a los niños les ha encantado, les encantan, espero que las probéis, aquí voy a abrir una, como veas que blandas que están, están como vacías por dentro, no son como los donuts normales, son diferentes y salen 100%, como veas, y lo más importante, el sabor es que están buenísimas, y bueno pues aquí hasta aquí llega el vídeo de hoy, hasta hoy he podido subirlo, espero que os guste, espero que lo probéis, espero que lo compartáis con vuestros familiares si os gusta, y bueno hasta aquí os dejo, hasta nuevos vídeos, adiós hasta pronto y bueno hasta aquí os dejo, hasta aquí os dejo, hasta aquí os dejo, ahí